¡Hey! ¿Qué dice la muchachada del mal? Primero que nada, quiero desearte felices fiestas y que la pases muy bonito. Ya sea que me sigas o que no me sigas, igual para mí basta con saber que te puedo ayudar. Y bueno, vamos a lo que nos compete. Como ya viste en la descripción del video, hoy vamos a hablar sobre la última actualización de WhatsApp Plus. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! ¿Pero qué WhatsApp me estás trayendo, José Matsu? Pues como ya sabes, en realidad hay muchos desarrolladores de WhatsApp Plus. Entre ellos hay algunos que tienen publicidad y otros que no tienen publicidad. Pero como tú sabrás, siempre te recomiendo aquellas que no tienen publicidad. Y dentro de esas, las dos más populares hoy en día es el WhatsApp Plus de AlexMods y de JesseMods. Aunque también ya estoy evaluando el WhatsApp Plus Blue, que es un nuevo WhatsApp. Y vamos a ver qué tan compatible es entre estos. Porque una ventaja principal de los WhatsApp que te recomiendo es que tú puedes instalar uno y pasarte al otro. Y luego volver sin tener que cambiar tus chats, sin tener que hacer copia de seguridad y nada de eso. ¡Ah! Y no te olvides de seguirme en TikTok, Quay e Instagram. Donde siempre comparto información de seguridad informática y redes sociales. ¡Neta, me lo juro! ¡Claro, mocoso! Y lo primero que vamos a hacer es verificar qué versión tenemos actualmente en nuestro WhatsApp Plus. Seguro es una versión un poco antigüita. Para eso, vamos a las opciones de actualizaciones. Ojo que a veces en la opción de buscar actualizaciones no sale. Por eso no olvides siempre seguirme y activar la campanita para estar al tanto de todos mis videos. Bien, en esta oportunidad tenemos la versión 17.10. Y vamos a actualizar a la nueva versión de AlexMods. Para eso, vamos a ver que tampoco se van a perder los chats. Como ya sabes, entramos a Google y escribimos José Matsu. Entramos al primer enlace y vamos a buscar aquí la noticia relacionada a WhatsApp Plus. Es esta de acá, ¿no? Cómo descargar WhatsApp Plus e instalar gratis. Una vez que entramos, igual siempre te dejo una ayuda textual para que también desde mi página web puedas estar al tanto de cómo se actualiza. Pero vamos a pasar de largo esto porque es justo lo que te explico en el video. Y más abajo vamos a encontrar también todos mis temas personalizados divididos por categoría. Ya son casi 500 temas que vengo realizando según lo que ustedes mismos me van pidiendo. Pero bueno, vamos a hacer clic donde dice descargar WhatsApp Plus aquí para poder ver todas las últimas versiones de los principales desarrolladores. Como por ejemplo en este caso la de AlexMods 17.20 que salió el 29 de diciembre del 2022. La última versión de Yesimods salió el 24 de noviembre. Pero por ahora vamos a actualizar esta, la de AlexMods. Hacemos clic y nos lleva a un enlace para descargarlo desde Mediafire. Si es la primera vez que ves mis videos, te comento que puede salir este mensaje que dice que las APK pueden ser dañinas. Pero en este caso sabemos desde hace años que esta APK de AlexMods es más limpia y sana que tus intenciones con tu crush. Y ahora que le damos a instalar, vamos a esperar un ratito a que descargue. Y voy a acelerar el tiempo mientras aprovecho para contarte que hay algunos usuarios que cambian el nombre del instalador y dicen que salió una nueva versión, 18 o 19. Pero es lo mismo, solo que le cambiaron el nombre. Así que no caigas como yo caí en sus mentiras. Y una vez que termina la descarga, simplemente hacemos clic y nos indicará que si queremos instalar la actualización y que no se van a perder datos. Le damos a instalar y el proceso de instalación es rapidísimo. Así tengas un celular bien antigüito, se instala rápidamente, ya que es una actualización. Y obviamente, una vez que abrimos la aplicación, esta se va a cargar con nuestras conversaciones y con nuestros temas. Como ves, la versión 17.20 está con base de datos 2.22.24.78. Y se han corregido muchos errores. Y ahora sí, como ves, están los temas que tenías. Y no solamente los temas que tenías, sino que tus conversaciones siguen tal cual como las dejaste. Así de simple es actualizar a cualquier versión. Y cuando salga la próxima versión de Yesimods, también la puedes actualizar. Ya sea que tengas AlexMods o Yesimods. Son completamente compatibles. Y si bien es cierto, te puedes pasar del WhatsApp Plus de AlexMods a Yesimods con un solo clic. Tal vez, si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp Plus, el procedimiento es completamente diferente. Y por eso, en la descripción de los comentarios, te dejo un enlace para que sepas cómo se instala si es tu primera vez. Y si te ha gustado el video, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de las próximas actualizaciones. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.